¿Qué tal Cristóbal? Cristóbal le echas muchas ganas al canto, a la coreografía Yo voy a verte el día de hoy en este escenario cantar una canción muy movida A ver si puedes prender a todo el público presente Cristóbal va a cantar Marta tiene un marcapasos ¡Adelante! Marta tiene un marcapasos Que le anima el corazón No tiene que darle cuerda Es automático Puedes oír sus pataditas Está vivo creo yo Marta tiene un pasajero En su corazón En su corazón Siente un golpe en el pecho Yo solo quería besarte Ha salido un marcapasos Entre vísceras y sangre Mírale que ojito tiene Es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Juega con todos los niños Les arranca el corazón Se los come con tomates Es simpático La criatura más hermosa El pequeño marcapasos Marta está ya como loca De manico Oh mio De manico Oh mio Siente un golpe en el pecho Yo solo quería besarte Ha salido un marcapasos Entre vísceras y sangre Mírale que ojito tiene Es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Marta tiene un marcapasos Que le anima el corazón No tiene que darle cuerda Es automático Puede soquir sus pataditas Está vivo creo yo Marta tiene un pasajero En su corazón En su corazón En su corazón Sé tu golpe en el pecho Yo solo quería besarte Ha salido un marcapasos Entre vísceras y sangre Mírale que ojito tiene Es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Muy bien Marta tiene un marcapasos Con voz de Cristóbal Y también un fuerte aplauso Para todos los chavos Que bailaron Que seguramente van a necesitar Oxígeno aquí afuera Pero vamos con ustedes Por favor Ana María ¿Cómo viste a Cristóbal? Cristóbal Un número súper energético Felicidades a todos los chicos Que participaron contigo Me parece que estuvieron todos Muy bien, muy simpáticos Muy angelados Y en cuanto a tu actuación Me parece que estuviste muy bien Estuviste muy bien Cristóbal Fácilmente podrías haberte asfixiado A la mitad ¿No? Empezado a dejar de cantar Y aunque sentiste la tentación De hacerlo Ya casi al final No lo hiciste Entonces me parece Me parece que estuvo muy bien Me gustó mucho Es un número Bien brillante para ti Tienes 10 10 para Cristóbal Excelente calificación Es el primer 10 de la noche Vamos contigo Magui A ver si las calificaciones Tienen igual de buenas Cris Te ves hermosa Te ves muy bien en el escenario Tienes una seguridad Maravillosa La proyectas Tu interpretación Tu dicción A pesar de que a la mitad Ya te empezaba a faltar Un poquitín el aire Lo supiste controlar muy bien Junto con la coreografía Pero esa seguridad Que proyectas Esa manera De cantar De proyectar todo Seguridad Baile Canto Y todo Te da un 10 Mi vida Otro 10 Para Cristóbal Que impactante Vamos a ver Cual es la calificación De Edgar A ver si puedes tener El triple 10 Cristóbal Bueno primero quiero decir Que antes de decir de ti Quiero decir que los chavos Que te hicieron el ensamble Tus compañeros Estuvieron muy bien No se quien les puso el numero Pero estuvo precioso Estuvo muy muy bien Nuestro maestro Frankie Estuvo Aplauso para Frankie Muy muy lucido Hizo que todos lucieran Me gusto mucho Cristóbal Tu siempre estas bien En el escenario Me gusta mucho Me gusta mucho tu trabajo Sin embargo senti En un momento dado Como que te estabas empezando A querer Quedar sin pila En medio camino Creo que lo resolviste bien Pero si senti ese Ese desnivel Y creo que en un numero En el que todos los que estan Atras de ti Estan tan bien Y echando tantas ganas Tu tienes que Pues no se A lo mejor ponerte un marca Pasos Y estar este Notoriamente adelante Estaban muy parejos Y ese bachecito Que tuve por ahí Aunque la cancion Era muy demandante Creo que no deberia De haberlo tenido Yo te voy a poner un 8 Casi casi logra El triple 10 Pasa adelante Cristóbal Muy bien Excelentes calificaciones Felicidades Cristóbal Felicidades Hay alguien atrás Que te quiere felicitar Que estaba comiéndose las uñas Decía un 10 Corre 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 Corre